Cada niño que nace, habla de un Dios que no ha perdido su esperanza en los hombres. Si este mundo quiere una luz nueva, Jesús la encontrará. Si tú quieres una luz nueva, Jesús la encontrará. Porque Él está vivo, porque es poderoso, e ilumina a todos con la luz de la verdad. Porque Él está vivo, porque es poderoso, e ilumina a todos con la luz de la verdad. Si este mundo tiene una luz nueva, Jesús la encontrará. Si tú quieres una luz nueva, Jesús la encontrará. Tienen tiempos nuevos, desafíos serios, con la luz de Cristo nuestra esperanza renacerá. Tienen tiempos nuevos, desafíos serios, con la luz de Cristo nuestra esperanza renacerá. Tienen tiempos nuevos, desafíos serios, con la luz de Cristo nuestra esperanza renacerá. Si tú quieres una luz nueva, Jesús la encontrará. Tienen tiempos nuevos, desafíos serios, con la luz de Cristo nuestro 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 Lalalalalalalalalalalala Si tú quieres una luz nueva, ¿Xuera encontrarás? Si tú quieres un camino nuevo, ¿Xuera encontrarás? Si tú quieres vida verdadera, ¡Xuera encontrarás! Solo en Jesús Aplausos a Jesús Que es la luz y esperanza nueva